Para la Tribuna TV me encuentro en el Mercado Colombo y voy a preguntarle a las personas por qué les gusta venir acá, señora, buenos días, por qué les gusta venir a este mercado. Está delicando una sopita al día de hoy. Buenos días porque es una sopita muy rica, muy deliciosa, que no se la come todos los días. La higiene y todo, la atención y todo. ¿Siempre te recuenta usted venir acá? No, no, es primera vez que ven. ¿Cuánto más o menos le sale un platito de sopa? Como 65. ¿Le sale bien aquí? ¿Le sale bien venir acá? Sí. ¿Está buena la sopita? ¿Diga? ¿Está rica, deliciosa? ¿Cuál es tu nombre? Norma, es que yo no vivo aquí, yo vivo en Tampa, Florida. Ahorita vengo de vacaciones, entonces mi hija es la que recuenta aquí y entonces a ella le gusta. Me invitó a comer sopa. Gracias. Sopa Catracha, marinera. Gracias. Y nos encontramos con otro señor. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Está deleitando su sopa? Sí, sí, está bien sabrosa. Venimos seguido aquí. ¿Ven a seguir aquí? Una vez a la semana. ¿Por qué le gusta tanto venir acá? Ah, porque es una buena sopa de ustedes, naturales, y no necesitan algo, aquí nomás en el mercado. ¿Sabe barato una sopa de estas acá? Dígame. ¿Y sabe barato una sopa de estas acá? 65 lempiras, está barato. ¿La tuya es una sopa de estas? ¿Qué han hecho? Marinera. Marinera. Sí. Ok, gracias. ¿Cómo estás joven? ¿Se leitando una sopa? ¿Qué tal? ¿Le gusta venir acá? Sí, venimos seguido acá. ¿Le parece bien el plato de sopa, el precio? Sí, es cómodo. ¿Es una opción para los hondureños? Bueno, sí, también. Para los que podemos, nos venimos a deleitar un buen plato de sopa aquí. ¿Con frecuencia? ¿Habéis visto en los mercados? Sí, con frecuencia. Gracias. Bueno. Me encuentro con la propietaria del local, ¿cuál es su nombre? Blanca Alvarado, me dicen la guapa. Dígame, doña Blanca, ¿la persona viene frecuentemente aquí a tomarse un plato de sopa? Todos los días ella viene aquí, fíjese, gracias a Dios. ¿Usted hace sopa? Marinera, de garrobo, de gallina, de mondongo. Pero la marinera es un diario, son todos los días. ¿Qué cuesta un plato de sopa? Vale 65 cada plato de sopa. ¿No puede mostrar? Sí, claro. ¿La sopa marinera qué lleva? Lleva cangrejos, lleva cabezas de pescado, camarones y las verduras. Verduras es en yuca, plátano maduro y mínimo verde con el coco. Especializadas en sopas aquí. ¿Especialidad de sopa? Sí. ¿Solo sopa marinera vende aquí o sea entonces? No, de mondongo, de gallina, de garrobo. ¿Y la de garrobo dónde está? No, no vino, garrobo, ¿ví? ¿Y la otra? ¿Cuál es esta? ¿Y esta cuál es? No, aquí está cosiendo el mondongo, aquí. Ah, el mondongo. Está cosiendo el mondongo, ahí. ¿Puedes tapar para que se vean? ¿Esto dentro de cuánto va a estar? Esto lo hemos cosido para mañana. Ah, para mañana ya. Sí. Aquí las personas pueden venir a comer con cuánto dinero? Con 65 lempiras. Un platito. Hay gente también que solo quiere la mitad y le vendemos 40. Estuve ubicada siempre en el mercado Colón, donde venden refrescos. Aquí hay una clienta, señora, dígame por qué le gusta tanto venir acá. Por la higiene, porque son productos naturales y porque son personas luchadoras las que venden aquí. Hay que apoyar a la gente hondureña. ¿Qué es lo que va a beber el día de hoy? Uno de tutti-frutti. ¿Qué le cuesta un tutti-frutti? 15 lempiras le cuesta. ¿Un precio razonable? Totalmente, pues, porque es un tutti-frutti. Estamos hablando de que viene varias proteínas, vitaminas. Y para los niños, pues, es bien importante. Y como lo presentan, todavía mejor, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Ana González. Gracias, señora Ana. Me encuentro en otro sector del mercado Colón y me encontramos con otra persona aquí. El señor está degustando ahorita en el almuerzo. El señor, ¿por qué frecuenta este mercado? Bueno, como le dije, por aquí es mi camino para ir al trabajo. Entonces, aquí nomás paso almorzando. ¿Paso almorzando? Sí. ¿Y sale barato comer acá? Sí, me sale barato. ¿Cuánto le cuesta un almuerzo? 50 lempiras, ¿no? Sí. ¿Razonable pedazo de carne, arroz, ensalada de papas, tajaditas? ¿Qué más le podemos pedir por 50? No está de caro ahora. ¿Es una buena opción? Sí, claro que sí. ¿Frecuentan bastante venir acá? Sí, por lo menos cada tres días, dos días, cada tres días. Según las horas que me toca ir a trabajar. Gracias. Ahora pasamos con la dueña del local. ¿Cómo han estado las ventas? Pues las ventas han estado, que no hay nada. Ha bajado bastante las ventas de la comida. ¿Espera usted que venga más? Pues en eso estamos, esperando primeramente en Dios, que los mande clientes buenos. ¿Cuál es su nombre? Bertalicia. ¿Qué es lo que venga aquí usted, doña Bertalicia? Pues todo lo que se llama la comida, bistec, pollo frito, pollo guisado, costilla guisada. Y aunque sea un poquito de cada cosa, ¿verdad? Siempre pensando en el creador. ¿Cuánto le cuesta a una persona un plato de... Cuarenta, cuarenta y cinco lempiras. Ah, el fresco. Sí, el fresco aparte. Sí. Pero van satisfechos los clientes porque la comida les gusta. Él es cliente de nosotros ya días. ¡Vamos! 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 Música Donde la señora nos está mostrando cuál es la opción más barata para los hondureños que pueden venir aquí a comer con poco dinero. Pues aquí nosotros vendemos el menudo de pollo empanizado, aquí es de varias, variado pues, piedritas, higaditos, charlitas y patitas, mínimo verde, todo eso vale $3.50. Aquí se venden las porciones así de $0.25, de $0.21, todo precio. ¿Es una buena opción para una persona que no tiene mucho dinero con $3.50 y $0.50 pueden ir a comer acá? Con eso comen. ¿Puedes mostrarnos qué es lo que lleva una bolsita de $3.50? Solo uno, uno, por lo menos, acá, patitas, aquí son 15 lempiras, aquí son 18 y 21. ¿Y son menudos de pollo? Sí, menudos de pollo. Todo esto ya una persona come, va. ¿Puedes decirse que ama? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Delia Rosa Cruz Ramos. Ok, gracias. Con este informe para la Tribuna TV, con imágenes de José García, les informó Dubis Lozano.